¡Cabrón! ¡Maurinistas! ¡Dónde pete al culo! ¡Dónde pete al culo! Sí, hay algo de mentiroso en cada uno de nosotros, sí. Quizá nos gustaría, nos gustaría ser alguna cosa diferente y sí. ¡Món y diga'm la papessa! Mentim, vietosamente, del de la escenaria. Yo por eso me preocuparía. Además creo que se hace un teatro aquí bastante diferente a lo que se hace en el resto de España. Sobre todo, sí, sobre todo en España. Vas a Madrid, por ejemplo, y es un teatro muy diferente. Muy diferente. La manera a mí, per exemple, que m'ajuda molt, es a anar a caminar, a anar a escoltar, a anar a escoltar, a anar a desconectar, i anar, doncs, desconnectada per centrar-me en el personatge.